...de la libertad por alianza republicana nacionalista. Por primera vez en estos sitios pueden seguir este evento, no olviden darle clic al botón verde. Pues te quiero, además de este sitio web que tú ya estás visitando, pedirte que también vea los míos. Yo estoy, y me puedes encontrar en www.daobuizón.com Y me puedes buscar también en Facebook de cualquier manera, sea por Roberto Daobuizón Político, Roberto Bocedadauizón o R. Daobuizón. Y en Twitter, arroba R. Daobuizón. No importa cómo lo escribas, al final de cuentas vas a encontrarme, solamente trata de no hacerlo con W. Pero Daobuizón, creo que ahorita estamos por colocar uno de los carteles que estamos publicitando, pues para que puedan bajarlo, ahí está el nombre tal cual debe escribirse. Por otro lado, tenemos varios temas para este día. Lo que queríamos platicar con ustedes, amigos cibernautas, es sobre la forma de votar. Creo que esto nos tiene todos un poco preocupados. El que una Suprema Electoral ha dicho que ya va a iniciar la campaña, pero igual estamos bastante tarde. Y pues me gustaría compartir con todos ustedes cómo va a ser el método, primero para asignación de los escaños. Creo que esa es la forma más fácil de aplicarla. Y también quisiera responder una pregunta de gente que ya escribió antes de que empezáramos esta transmisión. Y responder su pregunta, pues por respecto a todos los cibernautas que han escrito. A ver, todo el mundo se pregunta cómo va a votar. Y creo que para entenderlo es, primero hay que entender cómo va a ser la forma de escrutar estos votos. Esta vez van a haber, si bien dos papeletas, la de diputados y la de alcaldes, porque son elecciones para ambos cargos de elección popular, no van a haber dos actas a la hora de escrutar la gente que va a estar cuidando las urnas. Una para los diputados, digo, una para alcaldes y una para diputados, sino que habrá dos para diputados y una sola acta para los alcaldes. ¿Qué quiere decir esto? Que los votos de los diputados se van a tabular dos veces. No importa si tú votas por un diputado en el individual, no importa si tú votas por la bandera, no importa si tú votas por varios diputados del mismo partido, estos votos se van a tabular como uno solo en el primer recuento. O sea que al partido se le van a asignar un voto por cada vez que haya marcado, no importa cuántas veces haya marcado dentro de la columna del partido político. Esto es para asignar el número de diputados. Por darte un ejemplo. El Departamento de la Libertad al cual pertenezco está en juego dentro de esta circunscripción 10 diputados. Si nosotros logramos conseguir que te dijera 46, 47, 48% de los votos, tendríamos cuatro diputados por cociente, uno por cada 10%, y un diputado por residuo. O sea, estaríamos apirando a cinco diputados, que es a lo que le estamos apostando en estos momentos. Pero bueno, así va a ser con los demás partidos, se le va a asignar un porcentaje en ese primer recuento. Luego viene lo que se llama el voto preferente, que ya es individual por persona. Y entonces aquel diputado que tenga más votos va a ser el primero en entrar de esos asignados al partido. Si nosotros apiramos a cinco por la libertad y logramos obtener esos cinco diputados, pues bueno, después se verá cuáles son los cinco más votados de arena dentro de esa circunscripción, y esos son los que van a entrar. Creo que así se explica más claramente el nuevo sistema de votación. Bueno, para alcaldes es una sola acta porque es una papeleta donde están únicamente las banderas. Recordemos que la resolución de la Sala de lo Constitucional habla de que para elegir diputado se va a hacer por foto y por bandera también, o por la mezcla de ambos. Y también privilegia el voto múltiple, o sea que puedes elegir a más de un diputado. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso? Si tú votas por la bandera de arena, el voto preferente va para la bandera. Por lo tanto, ningún diputado de los diez tendrá voto preferente, pero sí sirve para los residuos que darán al final el número de diputados asignados al partido político. Si tú votas por la bandera y un diputado, pues ese voto preferente va para ese diputado. Si tú votas por la bandera y varios diputados, igual el voto preferente va para los diputados de ese partido político que elegiste el voto preferente. En la primera acta o el primer escrutinio se va a tabular, aunque hayan marcado cinco diputados de arena, se va a tabular como uno en el recuento para asignar escañas y como cinco en voto preferente. Un voto preferente para cada uno. ¿Qué quiere decir? que tú dijiste de arena estos cinco o de arena este si votaste por uno y si solo marcaste uno y no marcaste la bandera dijiste de la planilla este. Si marcaste varios sin bandera, sin haber marcado la bandera, pero sí más de un diputado de la planilla, tú dijiste con eso estos diputados de todo lo que están ahorita corriendo, sin importar partido político, pero si es dentro del mismo partido, tú dijiste que estos tres de todos. si tú marcas un voto de un diputado independiente y después marcas uno de otro partido político anulaste tu voto. No puede marcar fuera de la columna del partido político ni puede votar por un independiente y por un partido político o candidato de un partido político porque entonces anulas tu voto. Eso se llama el voto cruzado. Eso no existe, eso no es legal, eso no es lo que aprobó la la sala de lo constitucional sino que que dentro de una circunscripción de una planilla de un partido político elijas quienes tú quieres que sean los diputados que te representen. Entonces para el caso de este San Salvador que son 24 diputados los que están en juego aspiramos a ganar 12 diputados. Si tenemos si entre los cocientes y los residuos llegamos arriba del 56% de los votos válidos totales luego se verá y conseguimos los 12 diputados que aspiramos luego se definirá cuáles 12 van a ingresar en base al voto preferente. Creo que así les queda claro a todos cómo es que va a funcionar el nuevo sistema de votación. Me gustaría que sobre eso hicieran preguntas mientras voy a responder preguntas que estaban antes de que empezáramos esta transmisión. A ver, Cintia decía cuál ha sido la experiencia que como diputado más le ha enriquecido. Perdón, Cintia me pusiste a pensar bastante. Una de las que más me ha enriquecido fue la aprobación de la ley de deportes. La ley general de los deportes fue una ley que surgió no de un partido político sino en varios partidos propusimos que se hiciera un estudio de la ley y se sacara una nueva ley. Y entonces empezamos con unos foros de consulta y como era presidente de la Comisión de Turismo Juventud y Deportes dije no, miren el tema de deporte no debe de contaminarse con colores políticos es un tema que cuando tú lo mezclas como la religión igual es el deporte si lo mezclas con la política se malogra. Entonces saqué a los políticos se los dejé en manos de la familia del deporte tuvimos tres talleres consultivos se estudió primero la ley anterior que estaba vigente en ese momento se sacaron insumos de que se tenía que mejorar luego talleres sobre cómo mejorar esta cosa y luego un taller sobre cómo redactar una nueva ley y luego cuando ya se tenía un producto que tardaron los técnicos del INDES del COES que es el Comité Olímpico de Salvador los técnicos de la Asamblea Legislativa no estoy hablando de políticos técnicos y junto con ellos estuvieron trabajando y cuando se tuvo un primer borrador se llevó a consulta nuevamente a la familia del deporte ahí estuvieron representantes de las 44 federaciones deportivas que existían en ese momento habían también árbitros de distintas modalidades habían entrenadores de distintos deportes habían exatletas y atletas de distintas rabas deportivas de alto rendimiento que estaban en esos momentos estaban en ese momento precisamente siendo competitivos precisamente en esos momentos y bueno las volvimos a consultar con ellos y ahí salió un producto muy bueno luego se dio a la comisión y la comisión la estudió muy rápido en cosa de tres meses estaba ya en el pleno pero aún así cuando hubo recomendaciones de diputados que no pertenecían a la comisión por respecto al deporte la retiramos del pleno en cuatro veces la llevamos a consulta la propuesta del diputado con los que habían redactado la ley que no éramos los políticos y miren que de las cinco recomendaciones que hubo cuatro fueron aceptadas una no el diputado que no se la aceptó entendió por qué no y se volvió a llevar fue votada unánimemente y es la única ley que conozco hasta ahora que desde que fue aprobada nadie ha pedido que sea reformada ojalá pudiéramos trabajar todas las leyes así y bueno esa es una una experiencia enriquecedora porque me permitió partir de las coincidencias y no de las diferencias desde entonces en todas las discusiones que he tenido en la comisión en todas las leyes que tengo que estudiar siempre busco precisamente aplicar ese ese método claro no se puede hacer con todas por la connotación de la ley no podemos preguntarle a todo el mundo cómo va a querer sus impuestos nadie va a querer pagar impuestos tampoco nos parece que nos los impongan como hizo el gobierno junto con los votos del FMLN y de Gana en el último paquetazo de impuestos sin mayor consulta sin mayor discusión pero si hubiésemos querido tener a las gremiales empresariales y a economistas que están que este pensamiento consultarles consultándoles sobre ellos y no permitieron eso hubiera enriquecido la discusión y hubiera podido salir un mejor producto pero igual hay cosas que se puede consultar mucho a ver Ángel dice yo quiero participar en campaña ¿qué me sugiere? pues bueno acércate a la sede de ARENA más cercana y pon tus datos aquí en ARENA 3.0 y ponte yo quiero cuidar urnas yo quiero acercarme al sector juventud yo quiero participar del sector profesional donde tú te sientas a gusto si tienes si tienes el ánimo si tienes la intención pues te invito a que no te desanimes pero hay que buscar a la gente y la forma es apersonarse el partido se nutre del voluntariado de los correligionarios y las personas que comparten sus principios y su visión a ver Annali dice ¿cree que las redes sociales están teniendo una real ingerencia en decisiones en votar? yo pienso que sí estoy convencido que las redes sociales se han convertido en un factor generador de opinión pública y ha permitido que cosas que no se han explicado en los medios de comunicación tradicionales de forma amplia en las redes sociales se puede profundizar en ello los blogs permiten que tú puedas discutir un tema con una gran red de personas y llegarle al punto entenderlo mejor cuando un periodista edita una nota le pierde la esencia a mí me pasó con un twitter que por estarle recortando para que me ocupieran los 140 caracteres que deja twitter se perdió el espíritu la esencia de lo que quería decir y suerte que a tiempo me di cuenta y pude aclarar el punto de mi twitter y bueno pasa también uno puede cometer ese error pero pero es peor un medio escrito por ejemplo que no te permite reaccionar inmediatamente y cuando ellos corriguen el error si es una fe de rata porque ellos pusieron una foto equivocada o una palabra que no dijiste te publican en grande y te sacan en chiquito en las redes sociales creo que es muy democrático el uso de la comunicación y eso permite que todos estemos en igualdad de condiciones y hace también que los políticos no pongamos más las pilas para informar a la gente porque la gente está demandando información inmediatamente Rob dice usted sugiere que es más seguro votar por bandera y por candidato o solo por candidato mira lo seguro es votar por arena y cuando te digo arena es o marcar la bandera o la foto del candidato de arena de tu preferencia puedes votar por ambas cosas bandera y candidato porque eso le va a dar un voto preferente imagínate como dice el FMLN que solo voten por la bandera entonces si todos los votantes del FMLN hacen lo mismo y nadie marca a ningún diputado sobre la bandera entonces van a entrar en el orden que fueron propuestos por el FMLN que es como era antes y eso es lo que la resolución de la sala de lo constitucional busca romper que ciudadano pueda elegir a un diputado de su preferencia alguien con quien simpatice que se sienta representado por esa persona estoy seguro de que la mayoría se sentiría representado por los 24 diputados que corren por San Salvador por los 10 que corren por la libertad por los 3 que corren por Morazán y así por los 84 que ahora está proponiendo en las 14 circunscripciones pero más de alguno te puede hacer sentir mejor o con quien más te identificas o su propuesta o lo que él ha dicho o lo como actuado te hace le hace merecedor de tu preferencia por eso el voto preferente primero es el voto de partido entiéndase que aunque votaste solo por un diputado a la hora de escrutarlo primero se va a tomar como que votaste por el partido para efecto de asignación de escaños y después se va a tabular para el diputado como voto preferente para efecto de saber cuánto voto preferente estuvo y en base a eso se va a saber si ingresó entre los elegidos o no ingresó y no fue elegido como diputado puede votar por más de uno eso ciertamente y está en tu decisión pero lo que no puedes es cruzar esto va a ser un ejercicio perdonen que usé mi foto pero pero vaya aquí estaría el FMLN aquí está Arena aquí está el PP aquí va a estar GAN y así los demás partidos si tú votas espero que se vea en la pantalla si tú votas por darte un ejemplo Arena y votas Roberto de Aguizón y votas por darte un ejemplo Eduardo Barrientos que es el que me sigue no es que él quiera que no voten por los demás de Arena de la circunscripción de la libertad estoy haciendo como un ejemplo pues ah miren a mí me cae bien este diputado de otro partido ahí anulaste el voto porque lo cruzaste está cruzado no puede ser ahora tú puedes votar por los diputados de Arena por la bandera de Arena y todos los diputados de Arena eso es válido puedes votar por la bandera y de un diputado de Arena puedes votar solo por el diputado puedes votar solo por la bandera ese es tu derecho y Gracias.